¡Parmicón! ¡Parmicón! ¡Todo listo ya, jóvenes! ¡Todo listo ya y preparado! ¡Sieron totalmente bienvenidos, bienvenidas! ¡Y apoya que agradecimos a Presidentes Martínez y los más chambas para hacer lo posible en sus 18 primaveras 18 aniversario todo listo ya vamos a buscar mujeres el número que nos dice para saludar o Juanito Live la cámara cachonda para Tony la cámara chambera Andrés Chavos Amostel Mujer Amostel Mujer Remo entre huesos y esqueletos cafeteros sus padrotes y maestros este precio para chiquis Anthony para negro es el rojo venga para verde pedoche ese huichito para Dani para Marvin ese jodic de antica niños locos ándale ándale sabroso cazadores y diablos locos vantos locos rosa loca pero que loca todo lo malo de los cafeteros bueno barrio grifo ándale Mira que bonito Mira que bonito Para Publix es enigma Hasta Los Ángeles, California Ándale Esta noche para Tony La cámara chachachachachachambera Ándale, grabale bonito, bonito Túmbale Y para Juanito Live El lente más cachondo Ándale sabroso Esta noche mi madrina Yasmín Ándale, obede, obede, madrina Toda la fuerza, Ebe Ándale Túmbale Así como iniciamos Buenas noches, buenas noches Coronita Ándale sabroso Estadio de Descomo, Bensilvania Estéreo Rumba Ándale Túmbale 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 Y el señor Iván Cés Así como iniciamos Para Publix es enigma Están Los Ángeles, California Ándale sabroso Venga el número bregón Esta noche las cámaras y fragantes Juanito Live Tony la cámara chachachachachambera Hoy es nuestro 18 aniversario Así como iniciamos Parpánico Estos son los ritmos maragones Ándale sabroso Miren como dice Ritmo de vientos Ritmo de vueltas Así bailamos Estamos siempre con Jesús Martínez Y los más chambas Ándale El sonido es súper loco Y el cochino es inamor Y su pectina lulón Y siempre con el sonido Vamos a bailar sabroso Y el señor chachachachambera Toda mi gente de Brooklyn, New York Están los números bregón Ándale sabroso Y para producciones Aflisco esta noche Parpánico Ándale sabroso Que nos acompaña mi madrina del bizcocho Ándale Vámonos Ándale como dice Esta noche mi madrina Ándale 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 Ya nos saludamos esta noche Ritmo Están los ritmos bregones Esta es la grabación Hasta en Los Ángeles, California Para publicidad Etigma Ándale 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 Y se suena la guitarrita Se va el número Número bregón Ándale Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Año Jóvenes Jóvenes Amigos Continuamos Un pequeño Fondo musical Pequeño Fondo musical Para ustedes Música 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 Música